En el marco del plan 18 seguro y para reforzar además la integridad física de los pasajeros en los viajes interurbanos, comenzó a regir la obligatoriedad en los buses nuevos de contar con cinturones de seguridad de tres puntas. Se da inicio a partir de septiembre una reglamentación que exige a todos los nuevos buses interurbanos tener un cinturón de seguridad de tres puntos, lo que sin duda aumenta y mejora la seguridad de los pasajeros en el tránsito. Esto es un tremendo hito a nivel nacional, impulsado fuertemente por Leslie, mamá de Florencia, a quien hay que destacar sin duda el empuje, la fuerza que ha tenido, porque hay detrás una ley Florencia que está en proceso y esto marca el inicio de este profundo cambio a través de la legislación y la normativa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y ya lo señalaba la Ceremi, parte importante en la gestión de esta nueva reglamentación recae en la señora Leslie, mientras sufrir la pérdida de su pequeña hija Florencia en un accidente, ha luchado fuertemente por mejorar las medidas de seguridad en el transporte. Estamos acá en una actividad que la verdad nos llena de orgullo y nos da la esperanza que comiencen a generarse cambios a nivel nacional en relación a la seguridad vial de nuestro país. Creo que impulsar esta normativa, un cambio en el decreto de la ley, que permita que nuestros niños, que nuestros adultos, mayores y personas en general tengan una contención de seguridad del cinturón de sus buses correctamente operativo. Medida que será fiscalizada por carabineros y personal de transportes, existiendo multas asociadas de no contar o no usar el cinturón durante los viajes. Recordar también que el año pasado ocurrieron aproximadamente 174 accidentes en donde participaron vehículos de transporte de pasajeros en nuestra región. Por lo tanto, nosotros también como carabineros queremos disminuir obviamente esos datos y generar una disminución también en las consecuencias de estos accidentes. Lamentablemente el fallecimiento de las personas y las lesiones. Entonces, obviamente los esfuerzos están enfocados siempre a fomentar el control, a aumentar el control y tratar de disminuir mediante esta iniciativa la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestra región. Quienes no utilizan el cinturón de seguridad arriesgan una multa de entre 1 y 1.5 UTM, es decir, entre los 50 y los 78 mil pesos, debiendo además dar aviso siempre a carabineros si el asiento que le corresponde en el bus no cuenta o tiene en mal estado el cinturón de seguridad.